Tercer partido de cuartos, Dalí y Julio, contra la vieja hoy. ¡Sigue jugando! ¡Libre todo! ¡Libre todo! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Libre! ¡Libre! ¡Pórtale si puedes! ¡Libre, libre! ¡Mucho bien! ¡Vamos! 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 ¡El aire se te queda ahí un ratito así en suspensión! ¡Uf! ¡Qué mal lo pasa! ¡Libre todo! ¡Libre todo! ¡Libre todo! ¡Libre todo! ¡Joder! ¡Libre todo! ¡Libre todo! ¡Libre todo! ¡Libre todo! Buenas, Julio. Ya le están apretando, eh. Buenas, Julio. Buenas, Julio. Buenas, Julio.